ahora mi gente bella mi gente hermosa cómo está que dios me los bendiga aquí de nuevo con un nuevo tutorial como es cómo hacer sombras con aguada de tintas pero en este caso voy a hacer con tinta china que lo vamos a necesitar vamos a necesitar la paleta una hoja de cartulina ganzón o cartulina marfilada también vamos a necesitar agüita vamos a necesitar una servilleta o una toallita para secar voy a utilizar una servilleta para secar el pincel vamos a necesitar el pincel número 8 el número 6 y también vamos a utilizar el pincel el 0 o el 1 como yo no tengo el 0 tengo el 1 voy a utilizar el 1 ahora qué es lo que hacemos para hacer la tinta china ponemos voy a poner un poquito la hoja más acá arriba porque de repente se me mancha ponemos un poquito de la tinta china y vamos degradando póngase aquí le vamos a echar un poquito de agua y vamos degradando acá le vamos a echar otro y le vamos bajando el tono y le vamos echando más agua acá le vamos a poner otro y le vamos esto se llama hacer una de un degradado del color y aquí le vamos a poner otro y si ven ya va cambiando no dirán que la paleta está sucia porque son los colores donde uno se pinta y ya la paleta queda así ya y entonces va quedando de esta forma que casi aquí si ven ya queda como transparente aquí queda como un plomo y comenzamos así ponemos el este el primero el segundo el segundo un pito de agua y de aquí cogemos y vamos haciendo otro de ahí del otro le vamos a echar otro poquito de agua y acá el otro y acá el otro entonces estamos haciendo un degradado del color negro esto se llama degradado y con que le hacemos le integramos agua solamente agua le van poniendo le van usando el pincel le van poniendo el agua que es necesario para hacer lo que es la pintura china la sombra del aguado con pintura china ahora sí vamos a pintar nuestra ilustración y lo que tenemos que hacer vamos a coger con el color más bajito hicimos vamos a pintarle la parte de la falda donde es más oscuro vamos a ponerle le vamos a poner no sé si ustedes se están dando cuenta yo tengo aquí una ilustración hecha una falda no está hecha toda completa porque solamente le hice medio medio para irles mostrando a ustedes cómo deben de hacer entonces dónde va lo que es la falda lleva la parte más oscura es vamos a hacer con el 8 porque este está muy finito y para hacer algo rápido vamos a poner toda esta parte de acá atrás de la falda le vamos a poner lo que es un poco más oscuro no tanto después le vamos a hacer y toda esta parte también le vamos a hacer un poco más oscuro y vamos poniéndole donde va más oscuridad y donde va el color más encendida ya aquí también le vamos a poner lo que es la falda y vamos haciendo la forma toda la forma le vamos a pintar donde necesita voy a coger el otro pincel porque aquí se tiene que cambiar de pincel vamos a coger esta parte de aquí y cuál le vamos a hacer casi casi con con un color casi que nada de pintura ya casi que nada de pintura por eso digo tienen que desgradar el color porque si no no van a poder pintar ya y le vamos a poner todo de este color y igual acá le vamos a pintar todo un tono como que súper bajito ya ya la piel también como que casi que nada solamente es como que para que se vea el dibujo es como el color que le vamos a poner al fondo ya ya es como un color que le ponemos no sé ni se nota casi solamente se nota este porque le puse más encendido y ahora que vamos a hacer con el pincel más fino si ven con el pincel más fino vamos a pintarle la forma como de ser aquí la pierna le vamos a pasar le vamos a pasar y está un poquito demoroso le vamos a pasar la pierna vamos a pasar el zapato un poquito y con aguita le vamos a difuntir un poquito le ponemos un poquito de agua pero tenemos que no dejar que el agua es la pintura ahora le vamos a hacer el otro pie es y esto es un poco de trabajo vamos a hacer los vuelos y así sucesivamente le vamos haciendo todos los vuelos de vestido y aquí también todo lo vamos a hacer y aquí le vamos a hacer el vestido y aquí le vamos a ir terminando a hacer la cola en la cola del vestido y vamos pasando todo todas las filas y le vamos haciendo le vamos terminando de pasar todo lo que hay al lado vamos a hacer le vamos a hacer le vamos a hacer el cabello aquí le vamos a hacer los ojos y este se me va a hacer un poquito más difícil porque estamos con el pincel con el pincel no es el uno pero le vamos a intentar hacer los ojos perdón eso no tiene que pasar esto no tiene que pasar porque se mancha la hoja y no tiene que pasar y lo vamos a hacer los y la boca vamos a hacer un agetito y vamos a hacer el pelo ya hasta aquí ahí está como se le ven ya está solamente lo que es el filo ahora que le tenemos que hacer en las partes más oscuras del vestido sería la parte de acá de abajo donde le va la sombra la parte de abajo es donde le da la sombra del vestido entonces en esa parte voy a poner otro pincel donde en esa parte de aquí le vamos a poner este color más oscurito en este color le vamos haciendo más oscurito y que es esta parte de aquí donde ya toda esta parte de aquí de la parte de debajo de las piernas va oscurito porque porque eso está debajo entonces siempre va a dar sombras vamos difuminando toda esta parte con la desgradación de color que hicimos ya igual en esta parte de aquí de la pierna aquí 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 me ha faltado me he comido algo aquí porque no no se ve bien y lo que le vamos a hacer esta parte de aquí baja acá de la de la falda esta parte de aquí y esta parte así ya y aquí lo que vamos a hacer en la partecita en esta partecita vamos a dar un poco más de oscuridad ya tratamos de darle más oscuridad y en esta parte de aquí también tratamos de darle más oscuridad porque siempre lo de debajo de la falda va más oscuro eso sí tenemos que mover un poquito las manos rápidas para que se vea mejor ya en esta parte de aquí también todo esto de aquí va más oscuro ya estamos hasta ahí y lo que le vamos a hacer a difundir a poner la pintura en los zapatos aquí también me he olvidado de ponerle en el zapato hacerle la ya igual le vamos a difundir pero siempre y cuando no tanto así ya en esta parte del pie va un poco más oscuro solamente en esta parte de aquí como que un poquito oscuro en esta parte la pierna o el pie viene en esta parte un poquito y vamos a pintar el zapato pero no tanto si ven no le vamos a pintar solamente un bien bajo un tono bien bajo y aquí también un poco más oscura la pierna no toda la pierna ya en el vestido vamos a hacer lo mismo en la falda vamos a hacer lo mismo aquí iría en esta parte en esta parte iría más oscura en esta parte iría más oscuro y aquí es como que le vamos a a poner este tono por encima de la raya que hicimos como estamos difuminando ya y le vamos haciendo las rayas que nuestro vestido vaya a llevar siempre se hacen las arrugas en la ropa con el mismo negro le vamos a pintar los zapatos pintaremos los zapatos primero para que se vean es como son pongamos un ejemplo que eso va a ser este como lente escuela los zapatos y le vamos a hacer solamente le vamos a hacer puntitos 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 y como lente escuela y siempre dejando y siempre dejando esto blanco nos unimos un poco y el zapato nos quedaría de esa forma igual acá le vamos a hacer puntitos a ver perdón no he estado mostrando en la cámara puntitos 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 y le vamos a difuminar un poquito así para que eso se vea como el zapato igual en este le vamos a poner los puntitos en los zapatos porque es como lente escuela que tuviera los zapatos y le vamos a echar limpiamos la brocha y le vamos a hacer como un poquito si ven le mojamos un poquito y le vamos pasando con el mismo pincel y quedaría de esta forma como si el zapato tuviera lente fuera en estas partes de aquí del vestido en esta parte de aquí le vamos a hacer lo mismo le vamos a poner como que llevar aquí le vamos a hacer unos puntitos por aquí también como si llevara unos puntitos y lo que le hacemos mojamos limpiamos el pincel mojamos un poquito y le vamos a pasar con el pincel mismo como que estábamos haciendo le pasamos esto ya vamos a la otra parte esto si tenemos que ir haciendo por parte y le vamos haciendo los puntos puntos y mojamos el pincel y ay perdón ahí se ve eso no tienen que pasarle y le vamos haciendo esto ya el pincel no que esté tan hojado porque si no se va a ver feo vamos a la otra que es al otro lado vamos a hacerle igual puntitos no que sean tan la perfección solamente puntitos ya ahí tenemos que coger este pincel limpiarlo con agüita lo limpiamos así con agüita y le secamos en la servilleta y de ahí le mojamos un piti un piti un piti un piti y comenzamos a hacerle esta forma ya ahora en esa parte de aquí también van toditos los puntitos del vestido vamos a hacerle hacerles puntos ya y con el que estábamos haciendo un piti Gracias. Gracias. Esta parte va más oscura, esta parte va más oscura y esta parte también va más oscura. Y va dando la forma de la falda. Y le vamos a ponerle un poquito más de sombras. Y ya va apareciendo la falda. Esta parte siempre va más oscurita. Y ya va. Y le vamos poniendo el negro más oscuro donde va dando más sombra. Y ya va. Gracias. Gracias. Aquí la estoy pasando otra vez en la pierna para que se vea mejor el dibujo. Gracias. 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 Le vamos a hacer los puntos. siempre por los lados llevo más oscuro y como el otro pincel le voy a difuminar un poco vamos que vamos a hacer los puntos. Vamos a hacer los puntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!